luz cámara acción jesucristo le bendiga buenas tardes vamos a empezar a leer este salmo que se encuentra en el salmo 18 verso 32 en adelante en el nombre de jesús dice así dios es el que me sigue de poder y quien hace perfecto mi camino quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas gloria jesús dios es el que me sigue de poder y quien hace perfecto mi camino quien hace mis pies como sierva y me hace estar firme sobre mis alturas aleluya el que me sigue de poder el que me da la fuerza es dios él es mi fortaleza él es quien me sustenta quien me hace estar firme dice dice david es una palabra muy poderosa de parte del señor y sigue diciendo quien adiestra mis manos para la batalla a diestra mis manos así que me ejercita me entrena me hace un guerrero gloria jesús y dice para atesar el arco de bronce con mis brazos gloria jesús y dice más adelante me diste a sí mismo el escudo de tu salvación y tu diestra me sustento dios es el que me enseña de poder y el que hace perfecto mi camino el que adietra mis manos para la batalla es decir que dios es nuestra fortaleza él es quien nos sigue en quien nos da poder que nos da fortaleza su nombre es jesús y dice que él es escudo y nuestra salvación en él estamos seguros porque él es nuestra esperanza nuestra gloria está en él jesucristo el rey de reyes y el señor de señores el poderoso de israel a él sea toda la gloria dios es quien nos siga de poder eso quiere decir que nuestra fortaleza depende de dios no somos fuertes con nuestra propia fuerza nuestra fuerza proviene de dios de él viene nuestra fortaleza que el señor jesucristo le bendiga vamos a ir grabando un poco de este paisaje gloria jesucristo y ahí en adelante vamos a llegar a la dirección para donde nos dirigimos en el nombre poderoso de jesús de nazaret gloria a jesús hay poder en la sangre de jesús santo es el señor dios todopoderoso y alma bendice a jesús rey de reyes y señor de señores esta palabra dios no nos nos da entender que nosotros tengamos fuerza en él y que dependemos de él para todo lo necesitamos a él en todo no solamente cuando estamos enfermos necesitamos a dios necesitamos a dios todo el tiempo no solamente cuando estamos en escasez necesitamos a dios también lo necesitamos cuando estamos en abundancia necesitamos a dios todo el tiempo todo el tiempo necesitamos a dios todo el tiempo gloria a jesús porque él es nuestra fortaleza dice que dios es quien nos ciña de poder me diste a sí mismo el escudo de tu salvación un escudo llamado el escudo de la salvación tu diestra me sustentó es decir que cuando tambalee cuando iba a caer su diestra me sustentó hay poder en la sangre de jesús hay poder en la sangre de jesucristo rey de reyes señor de señores su diestra me sustentó es decir que el señor me sustenta cuando estoy en flaqueza cuando estoy enfermo cuando estoy débil cuando estoy en escasez cuando estoy triste él es quien me sustenta él es mi fortaleza él es mi esperanza alabado sea el señor me diste a sí mismo el escudo de tu salvación tu diestra me sustentó y tu veninidad me ha engrandecido el señor me ha engrandecido la biblia dice que el que se humilla será exaltado pero el que se salta será humillado dios es un dios que que hoy en la oración es de los gustos y de los humildes dice que dios está cerca de los humildes dios está cerca de un pueblo que que es sencillo delante de él que es reconocedor de su voluntad que le reconoce alabado sea el señor por eso es que es necesario reconocerlo en todo tiempo porque dios es quien me ciñe de poder él es mi él es mi fuerza cuando no tengo la fuerza de él es la que me levanta su fuerza la que me restaura él es quien me sana él es quien me salva alabado sea su nombre alabado sea el nombre de jesucristo que siempre está con nosotros él es fiel y verdadero él no nos abandona el escasez jesús no nos abandona cuando estamos enfermos jesús está con nosotros todo el tiempo por eso que nosotros debemos de estar con él todo el tiempo no solamente buscarlo cuando necesitamos sino que todo el tiempo dice que la alabanza debe estar de continuo en nuestra boca que nuestra alabanza sea exclusiva y únicamente para dios en el nombre de jesucristo nuestro señor y salvador a él sea toda la gloria por los siglos de los siglos alabado sea su nombre para siempre porque con dios todo es posible él es quien nos ciña de poder él es quien nos sana y nos restaura a él sea toda la gloria que jesús la bendiga amén y amén